¿Cómo pueden conducirse con tal insensadez? Es de traca. Si tuvieran pesquis, agarrarían los petates y se irían por donde han venido. Más, no lo harán hasta que se lo ordenen los altos mandos. ¿No es así, Gonzalo? Talmente aseverado un Pedro. Mientras no lleguen órdenes desde arriba, seguirán disparando a quien quiera que se acerque a sus inmediaciones. Y para más, Indri, ahora se disponen a patrullar por el pueblo y a dar toques de queda, para tenernos a todos atados y bien atados. Si es que lo que faltaba, Paldoro. No puede ser que crean en lo que están haciendo. Muchos morirán por su culpa. Así es. Tantos como los que ahora tienen la maldita enfermedad cargomiéndole las entrañas. Y lo peor del asunto, no sabemos cuántos pueden estar incubándola ahora. La situación es crítica. Y seguimos abandonados a nuestra suerte. El tiempo se nos agota, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Eso es. Hemos de salvaguardarnos y hacerlo cuanto antes. Pero... ¿Pero cómo, Chiquilla? ¿Cómo? Rompiendo la cuarentena y escapando de Puente Viejo en pos de Jacinta. Voy a repetir la pregunta de mi hija. ¿Cómo, Aurora? ¿Y de qué modo vamos a romper la línea trazada por el ejército? Confío en que no sean las bravas, muchacha. No. No, Alfonso. Lo cierto es que mi hermano y yo ya hemos empezado a trazar un plan. Plan para el que necesitaremos su ayuda. Queremos quebrar las líneas, sí, pero no de cualquier manera. Sino con cabeza y en el momento preciso. ¿Y con quién vais a contar para ello? Conmigo. Seremos vosotros tres quienes rompamos el cerco. Puedes salir bien. ¿Qué día, Tres? Abuelo, yo no las tengo todas conmigo. Es muy aventurado. No, sabrán arreglárselas. Ya lo verás. Y además es nuestra única esperanza. Que Jacinta tenga algo que ver con el envenenamiento de las aguas y así encontrar un modo de neutralizarlo. Eso es, abuelo. Es un contrasentido desear que esa lunada haya querido hacernos daño de nuevo. Pero sería el mal menor. Escuchen. Si alguien quiere añadir alguna cosa para apuntalar el plan, que lo diga ahora. Gonzalo, hablemos. ¿Qué sucede? Creo que debería ser yo quien nos acompañase, en lugar de Aurora. No hay lugar a que corra tanto riesgo, si esa hermana tuya. No se preocupe. La protegeré con mi propia vida. Y además, de ningún modo puede quedarse aquí. ¿Por qué? Porque es quien mejor conoce a Jacinta. Solo ella sabrá el modo de sacarle la verdad. Y además, si en verdad fue esa enajenada quien vertió el veneno, estaremos más cerca del antídoto. No me dejas más tranquilo, muchacho. Pero si piensas que es mejor... no se me ocurre ningún otro modo. Entonces no hay más que hablar. Id con cuidado y que Dios le parta sostén. Dispénseme. Aníbal. Préstame atención porque... voy a necesitar que hagas algo por mí.